¿Por qué el 23 de julio es el Día del Geógrafo? Un 23 de julio, que corresponde al año de 1939, se inauguró el primer Congreso Nacional de Geografía. A la fecha, pues la geografía ha sufrido un cambio radical, pero vale la pena reconocer la importancia de esa fecha porque fue el inicio de la formación de una mayor organización de los geógrafos para poder discutir sus trabajos de manera pública y abierta e intercambiar ideas.